miren había puesto en twitter ahí que llevaba tremenda racha con burroca en la copa y que ya iba por el 17 y eso fue jugando con luna este pero pasaba que ya en el del 18 entre 18 y 19 me salían muchos phantom nights y si bien algunos los gané otros sobrevivían y me hacían en lote cano porque el juez de que es capaz de de repente pasarse por encima al al darro y kim pero pues luego viene el tsc no teca no entonces éste por primero que nada ni siquiera se me ocurrió meter a visduller que wey me pasé a jugar con mo cuba por el impulso de vida alfa realmente pudo haber sido cualquier personaje realmente pudo haber sido cualquier personaje con impulso de vida alfa este y pues bueno esta es la versión que no lleva 40 stables no es la versión con equilibrio tampoco que creo que nada más lleva como 4 o 5 monos este pues bueno los un te pego lo lograron en la copa creo que así hubo duelos no grabé los duelos más épicos no los guardé no los tengo repetición porque fueron antes y ya ven que si pasa un día ya no te deja guardarlas entonces nada más guardé las las últimitas de 19 que no estuvieron tan epicardas pero pues que igual pueden servirnos para ejemplificar verdad entonces bueno el de casi doble meteodragón meteodragón si pudo hubo duelos en los que fue así de rojo pero no son los menos igual no me gusta robarlo en primera mano me gusta buscarlo o así pero este güey su efecto es que no puede ser destruido por efectos de cartas eso me salvo muchas veces cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta y una carta del oponente puedes negar el efecto de ese monstruo oponente este turno de esto esto de este turno es muy bueno porque si le pegas a un negavis por ejemplo a que digamos que le pegas a farfa no van a activar si le pegas a también me lleve un samurai destroyer el el ex y el y el sincro digo no activan entonces esto es muy bueno tiene 2600 y además si activas a los efectos activados y efectos en el campo de monstruos con el mismo nombre original también se ven negados no entonces eso está muy mamado una vez por turno durante la battle phase en la que un monstruo tierra guerrero pelea efecto rápido peleó o sea no tiene que ser un warlock tiene que ser un bestia guerrero de tierra que haya peleado el mismo otro warlock tal vez esté un exis o un o un link no que creo que no llevo ninguno que sean exis o link o que no sean warlocks pero tenganle en cuenta es para cualquier mes de guerrero de tierra efecto rápido puedes hacer que todos los warlocks que tú controles en este momento gane 200 de ataque hasta el final del turno de tu oponente además esta carta puede hacer un segundo ataque en monstruos durante cada battle phase este turno entonces este güey se lleva está muy mamado lo malo es que no tiene una manera de convocarse por sí mismo especial depende del campo o de los otros monitos no por ejemplo fortia fortia nos dice que si tus monstruos guerrero de tierra batallan después del cálculo de daño puedes adherir un warlock desde tu deca a la mano ojito con esto no es necesario que él se quede vivo para que esto suceda pasando el cálculo de daño aunque sea destruido puedes resolver pero él tiene que haber estado boca arriba al inicio de esa batalla entonces si está boca abajo y le pegan hay dos maneras de que resuelva si le pegan a él estando boca abajo y tú lo salvas de la destrucción con el campo va a buscar pero si le pegan estando boca abajo y no se salva ahí no va a buscar entonces exactamente no sé cómo funciona ese ruling pero tengan mucho en cuenta eso este de lo armé con en la cuenta principal es que tengo los dos en la cuenta principal lo armé buscando lo super cuanto y aquí lo armé abriendo la selección box entonces se abrieron la selección y les salieron las cosas no lo duden el de que es muy funcional vamos a ver si me lleva también acoja estoy van a que este medio lejos todavía estoy en platino no puedes salir un monstruo war rock esto si pelea no los monstruos de tierra guerrero puedes salir una carta war rock desde tu de calamano lo que sea lo más normal si el oponente no tiene back es buscar el campo si tiene back buscas el dignidad war rock porque muchas veces dicen nada me está pegando ese bueno pasa nada ahorita veo que activo no y como se busca durante el cálculo de daño si el oponente tiene algo que piensa activar después de esta batalla la dignidad puede de este negarla porque no llevamos más de una dignidad bueno porque depende que encontramos un war rock y no siempre sucede eso ok entonces todos los monstruos war rock que controles ganan 200 de ataque hasta el final de el turno de tu oponente si esta carta es enviada de tu zona de monstruos cementerio por el efecto de una carta oponente tú puedes convocar especialmente un nivel 5 o mayor war rock desde tu mano o de que solamente puede ser cada efecto una es por turno esto lo comparte con los otros si te lo vuelan te puedes traer a mamut o al meteor agón el mamut me rentó un chingo sobre todo por mago oscuro les puedes volar su círculo no saben ni qué pasó luego tenemos a gacto si un monstruo tierra guerrero es convocado normal al campo puedes convocar especialmente esta carta es de tu mano si esta carta es enviada de tu zona de monstruos bueno eso es lo que comparten no como convocar especialmente llevamos uno porque el efecto de convocarse especial es bueno pero no es como que sea para volverse locos y luego cuento muy probablemente debía haber llevado dos nunca le extrañé tanto la verdad pero si quieren pueden llevar dos no y si nada más tienen por ejemplo un meteor agón metan dos metan dos sin dudarlo esta monita es buenísima si un monstruo de tierra batalla con un monstruo oponente durante el cálculo de daño efecto rápido puedes pagar 800 puntos de vida tu monstruo que está peleando gana 800 hasta el final de este turno si esta carta se envía de la zona de monstruos bueno eso es lo que comparten con boca entonces los gustea este güey llega a tres doscientos no más no si gana 800 llega hasta tres cuatrocientos este güey llega a dos quinientos este güey llega a dos setecientos este güey llega a dos ochocientos está muy mamados ella misma llega a dos seiscientos o sea ella solita se pone al nivel de este güey sirve para pasarse muros muros impenetrables luego esta mamut si tú no controla este tengan en cuenta que cinco no pero no hay mucho problema si tú no controlas monstruos o todos los monstruos que controlas son guerreros puedes convocar mente convocar normalmente esta carta sin sacrificios si tu monstruo de tierra guerrero pelea después de cálculo de daño puedes seleccionar una mágica o trampa que suponente controle destruyela y entonces todos los monstruos borro que controles ganan 200 hasta el final del turno es un efecto hard once per turn este efecto es buenísimo porque como está activando el cálculo después del cálculo no las van a poder responder si no activaron algo antes de los del ataque este güey va a decir quítate quítame esa chingadera no la quiero y la va a destruir claro si esa carta tiene un efecto que se activa cuando se destruye pues bueno ahí si estamos en problemas no luego tenemos refuerzos del ejército ya saben buscamos un guerrero es buena bonita y pues está limitada una doble tifón para evitarnos el back porque no nos molesta tanto ya que son resistentes a las destrucciones pero si nos llegan a incomodar que los pongan boca abajo que los destierren ese tipo de cosas no que los controlen o que destruya nuestro campo ya que el campo el campo le abre un montón de jugadas lo puede buscar este güey o pues lo lo llevamos de manera natural no cuando esta carta es activada pues añadir un monstruo warrock desde tu deca la mano al principio de la battle phase si no controlas monstruos o todos los monstruos que controlas son guerreros puedes convocar especialmente un monstruo warrock desde tu mano con un nombre diferente que las cartas que controles si tus monstruos guerreros fueran a ser destruidos por batalla puedes enviar esta carta al cementerio en su lugar solamente puedes activar un warrock mountain por turno esa es la razón de por qué a veces me hacía no teca porque activaba mi montaña me buscaba este güey lo convocaba en ataque o si ya lo tenía me buscaba por este y daba turno entonces muchas veces este güey se quedaba vendido o convocaba este en ataque y este en defensa y lo mismo no entonces este en retrospectiva de haber llevado a la vis duela y cuando pasaba esto de poner a los dos este a ser avis duela y listo sobre todo si era phantom night que son con los que me salían hacer lo teca pero bueno se solució con el ser de ser don con el impulso de vida alfa la verdad lo que llevamos la dignidad de rock debes controlar un monstruo warrock para activar uno de estos efectos es la razón de por qué sólo llevo uno a veces se te queda ahí cuando un monstruo que tu oponente controla activa un efecto niegas efecto eso es en cualquier momento el otro es durante la va del face cuando tú o ponemos otro oponente bueno cuando tu mágico trampa oponente o efecto de monstruo se activen niega ese efecto entonces esto te puede salvar un chingo de veces y como dije si el ataca es después del cálculo que la busca puedes buscar y si después de eso te van a activar algo ahí mismo puedes negar no si no pues te dejas en la mano para el otro turno sólo acuérdense de dejar una zona de mágico trampa libre si no no la van a poder activar luego crack down ofensiva ya saben controlamos un monstruo enfrentándose a phantom night es re buena porque se lleva a su mono y no 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 con phantom night es con monos que sean tenga nivel 4 perdón este es re buena porque agarra su mono nivel 4 y órale 20 para acá vamos a hacer exis pero pues igual o sea puede llegar a cv también no para controlar phantom night para controlar prácticamente a todo no de hecho creo que tengo una repetición bien chistosa donde no no es cierto o no la guardé no sé si la pude guardar donde le controló un mono y luego me volvieron a controlar ese mono y luego yo agarré activar la otra y volví a controlar ese mono luego compulsor y porque la tengo si tuviera prisión del dragón de la chingada la metía mejor y doble la imprescindible porque todos son guerreritos los llevamos estrictamente a 20 porque pues si no se nos puede atorar el deck y pues la ley prescindible nos puede dar a robar y eso nos ayuda en la versión con equilibrio se juega con ollas de la dualidad y de hecho nada más llevas este este gobierno lo llevas y ya no se lleva lo de verdad pero pues como no es el equilibrio a veces aparte que no la tengo aquí en esta cuenta a veces puede llegar a estorbar no luego tenemos a rebelión oscura cierra juegos este güey también también puede cerrar juegos aceptó viviendose a 4000 este nunca lo llamé de hecho podría ser el perfecto lugar para meter el avistular gato luego la arañita para cerrar juegos también en nuestro paquetito nightmare con la inclusión de este tipo es generalmente este es el que llamo de links no llamo a los demás les da ataque y pues es guerrero lo cual no entorpece el efecto del campo para que bajen otros entonces pues chingones o no ese es básicamente el deck vamos a las repeticiones pero no las vamos a ver aquí porque de hecho no hice el deck profile en el teléfono para que se viera más grandecito pero las repeticiones las vamos a ver ahí porque así se ven más fluidas y bonitas verdad entonces pues vamos a la cuenta del teléfono bueno en el teléfono porque la misma cuenta no mucho cartón y aquí estamos ya con la magia de la edición esté listos para ver las repeticiones tenemos aquí cuatro vamos a ver qué tal están estas son repeticiones en dlb 19 justamente ya para llegar al al max no me acuerdo quién fue el que me dio la subida pero bueno este es un yugir un mago oscuro claro que sí muy bien empezamos por el campo que nos hace una búsqueda de fortia busqué fortia por el igual le voy a convocar no hay lo dejé boca abajo bueno aquí porque porque tengo el campo y eso me puede ayudar a a que no muera no y viene convoca su ever faithful companion dark magician activa nos destierra el campo no magia del mago y se muere como les dije si no estaba boca abajo pues no resuelve magos sale pues se ve difícil pero no imposible convocamos a no nos niega el efecto de este tipo pero si alcanza a bajar gastos no termino mi turno y ahí estaba en plan ojalá que no como un puto mago oscuro va por los mil cuchillas coloco una carta nos ataca y podemos buscar no regresamos activamos el tifón citó no se lo roba pero nos lo va a regresar al instante no activo mi carta de trame de campo voy por momento para que no tenga esa cosa de vuelta y venga no ataca activo el efecto de estudio del círculo activo efecto este tipo puede hacer segundo ataque le niega el efecto no relleven los magos oscuros y pues procedemos a los ataques y se acabó como dije puro un gabunga aquí es la segunda repetición bien esto es contra un ayuso creo que estaba jugando este por favor este man en orden mira llevaba dos aquí llevó a tres pendulums unite empezamos una vez más el campo buscamos a fortia convocamos a fortia y aquí decidí dejarlo en ataque en el momento en el que pone sus escalas le destruyo la de escala 1 decidió colocar vamos a destruirle una el cilindro mágico el cilindro mágico robamos el rota que suerte convoco a mamut efecto de cactus nos va a robar a mamut no pasa nada viene cactus pasamos a la batalla nos deja bajar esto no importa lo destruimos ya que ataque listo turno música solfa corte viene me sube mi campo grabé error porque pues puedo volverlo activar no y buscar y se rindió igual si se dan cuenta no le convoqué a la que busque hay que hice le di creo que en editar de no en que así de agrega no ahí no ahora vamos por carlos 88 10 y es un giugui aquí voy segundo aquí no hay racha supongo que esto fue antes pero es bueno es otro mago oscuro otra vez chica mago oscura mago oscura si el skill a ver ya sabemos lo que hace el skill no conjurador va y nos va a colocar la mágica muy bien empezamos por convocar 2 y dejar el tifoncito que suerte que nos quedamos en la mano la dignidad se lo podemos negar y pues continuamos con la batalla no gracias a que pagó 800 el incremento que le da la maga latam no fue suficiente para vencer a la monita no bueno viene ahí nos hace cilindro mágico le va y decide rendirse no porque seguramente solíbal te iba a dejar esa y pues no sé no sabía que teníamos un tifón pero tifón yusei quizá muy bien el señor empieza con sus cuisar cosas para por tuning avienta uno tuning avienta una apuntó el minis de fútbol busca esa cosa si puso a hacer todo su desmadre y hago un elevador los tokens Jetson revive hace su sincro de fórmula y procede a dejarnos Stardust el dragón de la anorexia escucharon eso? esta fue la subida de LV Max le va a caer el puritito un gabunga al señor activamos roja de guerra buscamos gactos convocamos a Gwyn en este caso para poder incrementar ataque colocamos intenta destruirlo con botombles no pasa nada obviamente 3400 podemos volver a atacar y ataque directo su campo aparentemente impasable fue vencido destruye la compulsoria y se rinde y esto fue subida de LV Max pues bueno ya nada más me queda más que despedirme y desearles que les vaya bien en la copa ya nos estaremos viendo mañana no no Gracias por ver el video.